Desde Lugano, al mundo entero, sombreando sueños desde su infierno. Adictos al placer y entregados al dolor que genera esta adicción en nuestros cuerpos. ¡Mandinga! Muy interesantes y sobre todo en esta nota y en la calidad de tatuajes que van a ver. Estos tatuajes también pueden hacértelo vos, podés hacértelo en el local de Lugano o también podés hacértelo en el local de Santelmos. Como nuestro anfitrión que es Diego, que está viajando por América, pero eso lo vamos a dejar para después. Primero te voy a contar un poquito del invitado que es un heredero. Su padre es uno de los mundialmente reconocidos como mejor. Tocan la guitarra, guitarristas increíbles. Pero él, chicos, no le puedo spoilear nada más. Con ustedes, señores y señores, Juan Salinas. ¡Bienvenidos a Mandinga Tatu! Hoy tenemos, Dios mío, Dios mío, al hijo de su padre, Juan Salinas. Salinas, guitarrista, vocalista, canta, autor. ¿Te piviste con la bandana? Muy bien, ¿quién ahí? ¿Buen paso? Bienvenido a este sillón de la locura. Muchas gracias por invitarme y por disfrutar un rato acá, compartir. Totalmente. ¿Tenés tatuajes? No. Ah, ese sí. No, no, no. Un virgen acá. Me pongo anillo y esas cosas, pero nunca me puse un tatuaje. Bienvenido. ¿Por qué? ¿Por alguna cuestión en particular? Porque cambio mucho. Entonces tengo miedo de ponerme algo y de golpe arrepentirme. Llega un momento que ya no los ves. Es que, naturaleza de sabias, te vas volviendo viejo y te vas volviendo ciego. Entonces no te das cuenta que estás tan de hecho. En el 2012 arrancaste, sos de la profecía. Esto era lo que iba a pasar. Esto era lo que iba a pasar. ¿Qué? Los mayas lo anunciaron. ¿Te rompe las pelotas que todo el tiempo te estoy enamorando tu padre? Es viejo. No, no, porque compartimos mucho. Es entendible porque yo empecé con él y tocamos juntos, seguimos tocando juntos. Vamos siempre unidos en lo que vamos haciendo. ¿Qué fue tu casa con música y con músicos tan grosos como no solamente tu padre, sino bueno, también estás producido por Lito Vitale y etcétera? Me imagino todos. Sí, estoy grabando ahí cuatro temas en el estudio de Lito. Y Lito es muy generoso, ¿viste? Él siempre está ahí y está ahí para ayudar y colaborar. También me sumó a un homenaje que hizo a Neneth, que es la mujer de Atahualpa Yupanqui. Donde está Jairo, Abel Pinto, Soledad y me llamó a mí. Claro, cuando yo vine dije, bueno, vamos a cantar, estamos para olvidarlo. Claro. ¿Qué sé yo? Alguna chacarera. Y me encontré con este rockero folclórico. Siempre fui muy abierto con todos los estilos musicales porque me crié así escuchando todo estilo de música. Soy hijo único de mi viejo y de mi vieja. Problemitas. De mi viejo y de mi vieja y sí, de algún viejo y de alguna vieja, alguien sale. Con mi vieja siempre me crié escuchando música. Falleció hace poco ella, pero estuvimos siempre escuchando música. O sea, no fue siempre solo con mi viejo, ¿no? Siempre estuvo presente la música también con ella, escuchando de Mercedes Sosa a Bambam, a, no sé, rock y esto y aquello, y siempre variado. Y ella también era muy artista. No se dedicaba a hacer algo artístico, era más manager, pero tenía una cosa muy artística ella también. Y bueno, con mi viejo, obviamente. Tocando, yendo acá, allá, conociendo todos los ambientes. ¡Ay, mi sueño! ¡Es real! Esto solo pasa en Mandinga. Viene una actriz que es, bueno, ha tenido escenario, años de experiencia y ha elegido para hacerse su primer tatuaje acá en Mandinga. No tengo nada más para decir que presentarla porque la admiro muchísimo. Me encanta cuando se enoja. Luisa Albinoni. ¡Gracias! 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 Su primer pedido era hacerse un tatuaje y la acompañé por primera vez a Mandinga Tattoo hacerse su primer tatuaje. Y desde ahí prometí que cuando cumpliera los 70 años iba a hacerme el mismo tatuaje de mi hija para sentir esa cosa de pertenencia, de familia, de trío. Y aquí estoy, llegó el día. Estoy feliz. Acabo de hacer mi primer tatuaje con mis 70 años y estoy feliz como una niña. Esa es la verdad. Me tatué dos palomitas. El significado es pasado y libertad, que tiene mucho que ver con nuestra historia, con la historia con mi hija y conmigo. Estamos felices. Hace mucho que queríamos hacerlo. La verdad, genial, vengan a hacérselo porque es divino, no duele nada. No vengan con esas historias. Ya estoy pensando si me voy a hacer otro en cualquier momento. Teníamos muchas ganas y no encontrábamos la forma. Y bueno, por mi trabajo estuve ahora, recién salí hace poquito de Masterchef, entonces eso tampoco me lo permitía. Y dijimos, bueno, llegó el momento, lo hablé con Diego, lo hablé con Maxi, llegó el momento y bueno, aquí estamos, felices. Hoy es un día muy especial y creo que nada es porque sí, es el día del aniversario de nuestro querido negrito Olmedo. Así que bueno, negro para vos también, un beso enorme desde acá, desde Mandinga Tatu, que me acuerdo que estas cosas le encantaban. Y bueno, un beso enorme para toda la gente de Mandinga Tatu. Bueno, festejando la vida para ella y haciendo música, ¿podemos escuchar un poquito? Toco para ella. Toquemos para ella. Voy a tocar el primer tema que toqué en la guitarra. Y si se lo hablé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos acá en el centro de Ushuaia resolviendo algunos problemas de lo que es este tipo de viajes. Estábamos parados ahí pegados al canal de Beagle y se me ocurrió abrir la puerta para poder dar vuelta un sillón para armar el comedor. Porque acá el comedor se arma de esta manera, se dan vuelta los dos sillones del que maneja el acompañante y después queda armado el comedor. Y así como abrí la puerta, que la sostuve con fuerza, el viento me la arrancó prácticamente. El lago que estuvimos ahí, nos cruzamos con una gente de Alemania, nos regalaron el patito. Nos contaron que este mismo patito recorrió con ellos por Rusia, el Himalaya. Así que nada, ahora lo tengo yo. Fue un presente de ellos que nos va a acompañar durante todo el viaje a nosotros también. íbamos a sacarle fotos y a hacer valer el regalo, ¿no? Un reconocido tatuador que decidió hacer algo muy importante. Si hablamos de cosas importantes es hablar también de tatuajes para aquellas personas que han sufrido el cáncer de mama. Y él decidió llegar a cada uno de los lugares donde va a ir parando a tatuar a las personas totalmente gratis. Atos 8 horas. No se ha ido, no se ha ido. No se ha ido y no se ha ido, no se ha ido. A las 7 y media de la mañana. Hace un poquito más de 10 minutos. Pusimos en marcha la camioneta, pasamos la noche en Río Gallegos viniendo de Ushuaia Así que hoy, en un par de horas, vamos a estar mostrándole el calafate y un poquito de lo que es el recorrido Aparentemente llovió anoche, así que está el clima todavía frío en esta zona Así que en un ratito voy mostrando lo que es el calafate La familia, por supuesto, duerme Se quiere sonar, así que te pido por favor que me toques esta canción Yo igual leí de nuevo este concepto chiquito, porque la producción sigue pensando que veo Esta canción, pero yo la leí de la letra chiquita Así que realmente hoy después de esta entrevista me voy feliz La hacemos de nuevo Acá hay otra No, 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 sí No, no, igual Esta no sé Es una que... Esa la... No fotocopía y al revés La invisible Sí, sí La letra invisible Bueno, voy a hacer el primero que compuse en pandemia Se llama Así podré volar A menudo amanezco reflexivo y pensando Que tú piensas que te debo casi todo lo que tengo Es por eso que tu furia ya me tiene agotado Y tú sientes que tú eres la única verdad Sin embargo agradezco lo que me has brindado Pero tengo que alejarme y así podré volar No me dejas más opciones Yo me marcho, me da pena Tú me alejas, yo me salgo, ya no sufro en silencio Y camino a mi tiempo, ya contigo no tropiezo A mi aire y sin miedo, así podré volar Podré volar Así podré volar Podré volar Así podré volar Vuelo bajo, vuelo alto, pero al fin puedo volar Y camino y tropiezo, pero siempre me levanto Es que aprendo de mis pasos recorriendo lo que vivo Y a mi aire y sin miedo, así podré volar Así podré volar Podré volar Así podré volar Podré volar Así podré volar Así podré volar Así podré volar Así podré volar Pasó por un local de Mandinga y se llevó este tatuaje en la tierra Soy Romina de Resistencia Chaco y me vine a hacer una chica de labios rojos Venimos de vacaciones, fuimos a la costa unos días y ahora vinimos acá y mañana ya viajamos Mandinga conocí a través de mi cuñada, ellos tienen tatuajes muy lindos que son de acá Y nosotros siempre queríamos hacernos tatuajes pero no sabíamos dónde Entonces yo al verlos de ella le dije que me recomiende dónde Me dijo que había muchos lugares acá en Buenos Aires pero que venga Mandinga y va a encontrar seguro Primero tatuaje, sí, no, muy agradable, pensaba que iba a salir desmayada pero no Re linda, la verdad es que bien, todo es muy amable, muy cordial el personal Me quería hacer la manga completa pero obviamente no me dan los tiempos ahora Me dijo que sí, que en el próximo viaje lo vamos a continuar Me aconsejó incluso darle otro fondo, otros grises para ir continuándole con flores Algo de color tal vez en la parte más de abajo, arriba me gusta así Más o menos me imagino que serán flores, algo de ese estilo, un reloj tal vez Veremos con el tiempo Me agradezco mucho la atención acá, es muy buena, muy cordial, muy atentos todos La verdad es muy linda experiencia ¿Dónde podemos escuchar tus temas? ¿Ya los lanzaste? ¿Tenés fecha de lanzamiento? No, esos están ahí en proceso todavía Están en el horno Tengo que grabar algunas voces y arranca la mezcla, voy a hacer la mezcla con Lito y ahí va el salido Tranqui, 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 podré volar bajito como tú Gracias por visitarnos, redes sociales, porque ¿cómo te manejas en ese punto? Y uso bastante Instagram, que es Juan Salinas Oficial, va con dos F, Oficial Y... ¿Qué es lo que pasa? What pass, Juan ¿What pass? Apenas puedo hablar catellano, Juan, ya está ya Bienvenido y felicitaciones, y estás invitadísimo para tatuarte cuando quieras Juanchi Valerio no dijo, tampoco tiene ninguno, dijo que tiene pelos tatuados, así que vos podés decir que te tatuaste los pelos Un día capaz que me hago una notita musical, alguna cosa, pasa que cuando arranque creo que no voy a parar más, por eso es que... Es un vicio, nena Nos vemos la próxima semana en Mandinga Tatuvi, pasenla bien, porte ese mal, y ahí lo todo Estamos al final de este programa, pero no te preocupes porque si querés ver más puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube oficial Mandinga Tatuvi, si no buscamos como Lourdes, si no sé pronunciar mi nombre, pero bueno, es el final y estamos todos cansados No te pierdas las repeticiones acá en el canal de la ciudad, nos vemos el martes que viene No te pierdas las repeticiones acá en la ciudad, nos vemos el martes que viene